Claro, colegazo, sí. Locutor con locutor. Por supuesto. ¡Se viene Martín Salve! ¡Salve! ¡Preparado! Vamos, ¿eh? Cerradas, ¿no? Como ustedes quieran. Bueno, Bauti las tienen que hacer bien. Sí, sí. Bauti, Bauti es tricto. Bauti es tricto. Preparados. Migrelo. Solo que puedo. ¿Listo? Vamos, Martín. Pará, que hay alguien, pará. A ver, ¿quién? No, es que hay alguien. Hay más. Bienvenido. Uy, en la puerta de aparecidos. Epa. ¿Qué alto sos? ¿Vos hacés dominadas? Eh, de vez en cuando. Ah. Bueno. Epa. Bueno. 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 Ahí tenés. Apa. ¿Quién es? ¿A quién se parece? A ver. Lo tengo. ¿Quién? Agustín de Marama. Agustín de Marama. Ah. Nada que veras. Nada. No. Eh, eh. Te recuerdo lo que deciste vos, si querés. Ay, ¿Esteban Lamote? Decílelo ahorita. No, tampoco. Tampoco, no. No, tiene Lamote. No es Lamote, no es... ¿Quién es? ¿Quién es? Es un cantante, ¿no? ¿Quién? No sé, ¿es un cantante? No. ¿Cantante? No, entonces. Ah. Valentín. Para mí es de la serie de Elite. El de la serie... Ah, sí. Así que sí. Sí. No, es igual. Ah, no la vi por eso. Es igual. No sé, pueden ser dos. ¿Cuál? ¿O Samu, que es el principal? O el otro, el que después se va... A ver, mira ahí, mira ahí. A ver, ¿cuál, cuál de los dos? ¿Cómo se llamaba? ¿Marc era? No, no me acuerdo. ¿Para cuáles son las dos opciones? A ver, vamos a ver la cara de él. Samu, que era como el principal. ¿Sos Samu? No, no, el otro. Ay, el otro. ¿Sos el otro, que no es el principal? Claro. ¿Pero y qué le pasa a ese otro en la historia? Y se enamora uno de los chicos y después se va... Se termina yendo. No me acuerdo. ¿Sos el que se enamora uno de los chicos y se termina yendo? No, pero no hay que spoiler. No hay que spoiler, claro. ¿Y cómo se llama el personaje? Aaron Piper. Aaron Piper. ¿Aaron? De la serie Elite. A ver, por favor, está corto. Sí. Ay, es igual. Es Aaron. Ay, es igual. Ahora sí. Claro. Sí, de la serie Elite. Claro. Aaron Piper. Exacto. Ah, mirá vos, yo no me la vi esa, entonces estoy como media afuera, pero... Pero no importa. Ahora lo importante es que se parezca. Se parece. No importa cuán famoso es el famoso. Exactamente. Mirá vos, Aaron Piper. Sí, se parece. De la serie Elite, por favor, se le une a Johnny Depp. Muy bien. A Maggie Bravi, a Nicolás Sotamendi. Eso. Johnny Depp, ¿vota por Bautista o vota por Martín Salgue? Por Martín. Martín Salgue. Bueno. Quiero Johnny. Por favor, arranca Salgue. Maggie Bravi, ¿apuesta por Martín Salgue o por Bautista? Bautista. Bautista, Nicolás Sotamendi. La odio. Por Martín. Vamos, Farruko. Martín. Vamos. Farruko. Piper. Vamos, Aaron, acá. ¿Bautista o Martín? Martín. Martín. Martín ha preparado. ¿Listo, Martín? Vamos, Aaron, eh. Cuando quieras, ya. Arranca el conteo. Arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se bambolea. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, Salgue. Dieciséis, Salgue, diecisiete, dieciocho. Vamos. Diecinueve, veinte, cómo se bambolea. Veintiuno, veintidós, veintitrés. Vamos. A veinticuatro, mira Bautista, veinticinco. Veintiséis, veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Sigue, sigue. Treinta y uno, sigue. Treinta y dos, sigue. Treinta y tres. Son un montón, eh. Treinta y cuatro. Llega a cuarenta. 35, 36 36, 6, 6 pero muy bien muy bien mira como lo hacía Martín excelente número, muy bien y con un bamboleo difícil de sostener 36 dominadas mira como se mantuvo con cara como que no está pasando nada claro ya ves la cara deformada que tendría en ese momento muy bien 36 dominadas se viene el pollo de la casa se viene Bautista yo te voy a decir algo Bauti he trabajado con salvo y lo quiero pero no nos hagas quedar mal 36 es un montón vamos vamos Bauti hay que hacerlo Bauti querido preparado vamos 36 o más arranca Bautista 1, 2, 3 4, 5 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 vale a 2 13, 14 vale a 2 15, 16 17 18 ya pasaste la mitad 19, 20 21, 21 22 22 Bautista 23 Bautista 24 Bautista 25 Bautista 26 te quedan 10 27 28 29 Bautista dale 30 Bautista dale 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 a ganar a ganar miralo miralo todavía impresionante mira como festeja miralo pero hay una vez que gana me está festejando pero pero es lo peor acerra todo vamos a escuchar ¿qué hace este chico? salve Como ganador Como ganador ¿De qué haces? Como ganador del desafío, Martín Además que se va a llevar un premio Además que se va a llevar premio Y el socio telefónico, Uriel de Bosch Que es el socio telefónico de Martín Salve Se lleva premio Martín